Bienvenidos de nuevo al Corazón de mi Hogar, que es mi cocina. Yo soy Mimi. Soy Kenzo y no me parezco a nadie. Y bienvenidos a una nueva receta. Pues estamos en el mes de marzo que se celebra el Día de la Mujer. Pues quisiera dejar esto en su corazón, que cada mujer que nos sintamos bellas, porque somos un ser único que Dios, nuestro Creador, nos formó así. Cada quien es distinta en su forma de ser, de pensar, en sus características, en lo físico, pero tenemos que llevar en el corazón que somos bellas y somos hijas de Dios, somos las princesas de Dios. Muy bien, ahora vamos a empezar cocinando. Hoy voy a preparar un delicioso lomo asado. A mí me encanta esta carne de prepararla así, solo asadita, con un poco de sazón completo. Ustedes van a ver con qué lo vamos a acompañar. Aquí tengo un lomo chiquitío, bien chiquito. Solo pesó seis libras, pero hoy vamos a convivir en la familia, con la familia. Entonces vamos a preparar. Ya está limpio, ya está lavado. Vamos a ralearlo. No lo vamos a hacer muy delgado. Ay, solo que esté mi cuchillo. Creo que tiene más filo en mis dientes. Es que, uy, ¿qué pasó? Solo voy a cambiar de cuchillo. Muy bien, vamos a cortarlo y lo vamos a hacer. Lo que es con mi mesa, ya está. Ah, como usted lo desee. Así. Yo lo voy a hacer como mariposa. Solo que esta mariposa está un poquito torcidita. Muy bien, aquí ya tenemos la carne ya raleada. No la hice tan delgada, porque como a mí así me gusta, pues la vamos a poner a la plancha. Y le vamos a agregar, aquí tengo yo sazón completo. Ustedes pueden utilizar algún otro ingrediente, pero les aconsejo que lo preparen así como yo se los estoy mostrando. Sale muy delicioso. Miren, le agregamos el sazón completo. Y a toda la carnita. Ahorita la vamos a sobar. ¿No le pica con tenedor? Sí, ahorita. Solo que primero se lo agrego. Lo voy a sobar y luego lo picamos. Luego lo pinchamos. Miren. Miren, para que se le riegue bien a la carne. Porque todavía falta. Miren, luego vamos a agarrar pedazo por pedazo. Y la vamos a picar. ¿Por qué la vamos a picar? Para que le penetre el sabor. Miren. Así. Para que salga delicioso. Yo aquí utilicé el lomo de cerdo. Ahí está, miren. Y me gusta dejarle este gordito, este pellejito. Ay. ¿Por qué? Porque sale bien asadito, le da un sabor rico. Y se prepara una salsa picante. ¿Va a ser una salsa picante ahí? Ajá. Voy a hacer así, si no. Esto no va a tener sabor. Vamos. ¿Cómo está ahí? Y vamos. Muy bien. Vamos a agregarle unos granitos de sal. No demasiado, solo un poquito, solo un poquito porque le vamos a agregar el jugo de limón. Entonces solo le vamos a rociar así los granitos. Y vamos a agregarle encima. Ahí está. Miren este pedazo muy bueno. Y le vamos a agregar aquí. Ay, estos limones. Tienen más agua a mis ojos que los limones. Ahí está. ¿Probamos? Probamos. Cabal. Son pequeños y no tienen mucho jugo. Pero sí tienen lo necesario porque tampoco vamos a hacer una limonada, pero sí le vamos a agregar. ¿Por qué se le ha hecho el limón? Porque eso le da un sabor rico a la carne. Es que es delicioso, solo asadito con el juguito de limón. Bien rico. Se puede hacer de muchas formas el lomo. Bueno, pero solo así simple es muy bueno. Miren. Y le vamos a agregar un poquito de aceite a la carne para que no se pegue a la hora de tirarlo a la plancha o ponerlo en parrilla. Miren, ya la plancha ya está caliente. Ahí está, miren. Vamos a agregar los pedazos y junto con esto también vamos a poner... Miren, vamos a sobar bien el aceite. Y... ¿Para qué es el aceite? Para que no se pegue la carne. Miren, vamos a poner unos tomates de una vez aquí. A que se hacen para nuestra salsita y vamos a poner un poco de... Algunos chiquetitos ahí. Ahí está. El aceite es para que no se pegue la carne porque si no se va a pegar. Entonces no queremos que se quede nuestra carne en la plancha o en la parrilla. Miren, ya está sazonada. Solo la... Miren. Y así ya solo preparamos la salsa. Y la vamos a acompañar con una ensaladita. Ustedes se la van a ingeniar con que la quieren. Ahí está, miren. Ahí va. Ahí ya se va asando. Por eso se llama lomo a sape. Yo así le digo. Si ustedes no quieren agregarle sazón completo, le pueden poner solo sal. Y ahí va. Ahí está, miren. Esto es tan fácil de preparar y nos queda bien delicioso. Ahí está. Ahí vamos a ver. Y vamos a ir moviendo nuestros tomates ahí para que se vayan a hacer. Ahí está. Ahí está. Bien, miren, aquí ya le di vuelta a estos primeros pedazos. Miren. Esto es una delicia. Esta vez. Lo vamos a ir viendo. Y si lo hacen en parrilla, pues le queda aún mejor. Este todavía le falta un poquito. Ahí está. Bien, aquí vamos a preparar la lechuga para acompañar también. Va a ser parte de la ensalada. Yo lo voy a hacer con esto. Porque es mejor no ponerle cuchillo a la lechuga. Si pueden la romper. Si la pueden romper con la mano, perfecto. Yo lo voy a hacer con este raspador. ¿Por qué no con cuchillo? Porque se oxida, se pone café, es la lechuga. Entonces es mejor así. Y si no, pues con la mano. Si desean trozos grandes, se puede. O con un cuchillo de plástico, que sería lo más adecuado en esta oportunidad. Pero como no tengo cuchillo de plástico, entonces me ayudo con esto. Miren. Lo vamos a acompañar con unos rábanos. Aquí los tengo yo ya limpios. Los partí a la mitad para hacerlos como media luna. Miren. Si ustedes no quieren hacer la rodaja entera, vamos a hacer una media luna. Para acompañar esta deliciosa comida. Ay, mi cuchillo. Sí tiene filo. Ahí estamos. Y vamos a hacerlos todos así. A la mitad. Bien. Al pepino le vamos a quitar aquí la punta. Y le vamos a sobar. Así, miren. ¿Por qué le vamos a sobar? Porque esa espumita blanca que sale, pone ácido al pepino. Entonces a la hora de agregarle limón y prepararlo, se siente un sabor ácido o casi amargo, por decirlo así. Miren. Esa espumita, miren, no es que el pepino tenga rabia. O tal vez, ¿verdad? Miren. Hay que quitárselo. De los dos lados hay que quitarlo para que el pepino entonces tenga buen sabor. No es tan complicado esto, pero sí les aconsejo que lo hagan. Ay. Este está vivo. Ahí estamos. Y ahora solo vamos a pelarlo para prepararlo. Si usted quiere, le quita toda la cáscara. Si no, solo le deja unas pequeñas rayitas para que tenga un poco de decoración, pero ya es el gusto de ustedes. ¿Y se come la cáscara? Se come. Incluso si se hace finito, finito, se come la cáscara. No tiene ningún problema. Y yo le voy a cambiar de estilo a esto. Le voy a quitar las semillas. Y lo voy a hacer también como una C. Miren. Esta vez. Así. Y lo vamos a hacer igual como hice el raban. Miren. Uy. Este cuchillo tiene filo. Miren. Ustedes tienen una maquinita para hacer estas rodajitas perfectas. Miren. Ay. Ay. No. Yo pensé que me corté solo la uña. Me di mejor. Le voy a dar más espacio. Le acabo de hacer filo a este cuchillo ya. Miren. Aquí ya le puse un poco de tomate fuera de cámaras. Ya pelé una cebolla moradita. Y le vamos a poner la cebolla morada. Luego la vamos a revolver. Si ustedes la quieren así. Ustedes la van a ingeniársela para decorar esto. No. Mejor solo de este lado. Se mira mejor así. Bye. Y ahora vamos a preparar. A mi mamá le gusta su salsita con esta carne. Pero sin picante. Y no quiere que uno le quite la cascara al tomate. Pues mi mamá ahorita come criollo. ¿Verdad mamá? Sí. Ustedes criollo. Ustedes criollo. Mira criollo. Ah. Bueno. Vamos a hacer otros tomatitos. ¿No mucho? Ah bien. Tiene que comer un buen pedazo. Bueno. De carne. Pero no de chino. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora se le echamos un poquito. De agüita. Y lo vamos a componer. Y aquí en este otro. Tenemos el. Aquí está. Solo estos poquitos chiles. Le vamos a poner sal. Y vamos a ver el machucador de este. Muy bien. A este lo vamos a hacer destripadito. Se puede pasar en la licuadora. Pero así nos gusta con esta carnita. Así como quien dice masticado. Este chismón se llama chismón masticado. ¿Por qué? Porque no está ni bien destripado. Ni tampoco entero. Ahí está. Vean. Le vamos ayudando duro. Hasta que nos quede más masticado. Miren cómo está quedando. Ahí está. Y ahorita le vamos a agregar los tomates. Ahí está. Masticado. Y le vamos a agregar los tomates también. Así con. Con cáscara. Otro poquito de sal. Ahí. Ahí está. Lo que creo que mi escudilla está más chiquita todavía. Vamos a comprar una grande. Como es que el de la abuelita es grande su escudilla. Y el mío es pequeño. Y debería de ser al revés. Ahí está. Le vamos a ir agregando poquita agua. Para darle un poquito más de calidad a este chismolito. Muy bien. Ya hemos terminado este delicioso almuerzo. Yo aquí tengo unos frijolitos. De los que siempre preparo en olla de barro. Y pues a mi platillo le voy a agregar un poco de frijol. Y ahorita le pongo la ensalada. Le vamos a poner aunque sea un pedacito de carne. Y lo que no puede faltar. Y siempre les digo. Los bravos. En la casa. Ahí está. Vamos a poner esto. Si no vamos a comer picante. Entonces mejor no comamos. Miren. Y a mi mamita pues ella no quiere solo su salsita. ¿Le pongo frijolito mamita o el ensalada? No. ¿No quiere ensalada? Ni ensalada tampoco. Ah, melindrosa. La salchita. Melindrosa. Las tortillas. Melindrosa, ¿no? Sí, es melindrosa. Ya pasó mi tiempo cuando comía de todo. No, no, no. Nunca comió de todo. Ahí está, miren. Todo pasa su tiempo. Ahí está. Muy bien, amigos. Espero que se la pasen súper y que preparen esta deliciosa comida que es muy sencilla. Solo piden el lomo de cerdo y lo preparan y ya solo lo acompañan con lo que ustedes desean. Bendiciones. Y vamos a probar. ¿Me alcances? Adiós. 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 Pero yo voy a almorzar. Ya no me interrumpen. Mira la carne. Toda la carne. ь. Adiós. Segur la carne. Aquí.